Por falta de fondos, la Municipalidad de la Unión dejará de financiar el programa de becas que ha tenido por cinco años. Abraham Salguero, encargado de proyección social, dijo que debido a la falta de fondos en las arcas municipales, dejarán de pagar este ciclo de estudio a los estudiantes. Haciendo un poco de remembranza por la situación económica que está sufriendo prácticamente todo el país, la Municipalidad se ha quedado sin fondos necesarios para continuar el programa de becas. No así le interese la intención de que este programa continúe. Por ello, el alcalde se reunió con los jóvenes becados el día viernes y se les expresó que se ha buscado alternativas para que se mantenga el apoyo para la beca. Que sería que el alcalde de manera personal y con patrocinadores mantenga lo que le corresponde a la Municipalidad y poderle apoyar a estos jóvenes. Salguero agregó que será el alcalde de Ezequiel Milla, a título personal, que se hará cargo del financiamiento. Prácticamente es lo mismo porque se mantiene el aporte económico que es la media beca y lo que se va a ir a negociar es de que la Universidad acepte ese cambio, de que no va a ser directamente la Municipalidad, pero sí el alcalde que va a conseguir el resto del dinero. Por eso, pero no va a salir fondos entonces. No sale fondos municipales. Entonces la alcaldía ya no va a subsidiar. No va a subsidiar este ciclo. Para enero continúa el programa de becas cuando ya se estabilice un poco la economía nacional. David Estrada, estudiante, dice que llegaron a un acuerdo donde pagarán la cuota entre el alcalde y cada estudiante. El acuerdo se ha llegado ahorita solo entre el alcalde, los patrocinadores y los estudiantes. Ya no va a ser la alcaldía quien va a patrocinar. Por eso ahorita estamos de que van a ir unos representantes de los patrocinadores con mi persona de representante de los estudiantes a darle esta propuesta a la universidad. Porque tengas entendido de que la universidad es un convenio junto con la alcaldía. Ya si se retira la alcaldía de este convenio, ellos también retiran el 50%. Entonces se llevará la idea a la universidad a ver si aceptan ese cambio de este sistema que se tiene. Es segunda vez que los becarios enfrentan dificultades en el programa de becas de la Municipalidad. Con adición de Carlos Cruz, informó Fernando Padilla.